Hola cocinillas, me han dado mucho de verte, hoy tenemos una cocina que combina el robo natural con una puerta laminada que imita cemento en tono gris antracita. Quédate con nosotros y vamos a verla. Yo soy Sergio, este es el canal de BluNi y BluNi es nuestro estudio de cocina en Zaragoza. Si no estás suscrito a nuestro canal y te apetece, acuérdate de suscribirte. En esta cocina vamos a hablar primeramente en la combinación de colores, luego hablaremos un poquito de la distribución de la cocina y luego finalmente iremos rápidamente a hablar de la encimera y de algún electrodoméstico. Combinación de colores en las cocinas siempre mandan los muebles, entonces a nivel de colores tenemos grises y maderas. Entonces la combinación de gris antracita con la madera es una combinación que en los últimos años se está montando un montón, que es muy resultona, que queda muy chula, pero en este caso además de ser así hemos puesto un gris que no es un gris liso y plano como se suele hacer habitualmente, sino que imita cemento, entonces esta imitación de cemento puede ser más chula o menos chula. Por ejemplo tienes puertas que imitan cemento más sencillas, donde hay un dibujo de cemento como esta que es de aquí, que no tiene textura ni tiene relieve, tendríamos puertas imitación de cemento un poquito más evolucionadas, que ya tienen un relieve, tienen un poquito de textura y que además tienen manchas de brillo. Estas son ya muy interesantes porque son menos marcadas que las anteriores a nivel de diseño, puesto que gracias a las manchas de brillo y gracias a los relieves que tienen pues son más realistas sin tener que tener un dibujo tan marcado en la puerta. Y finalmente tenemos las que estamos montando en la cocina que hemos estado viendo hoy, entonces estas son ya la última evolución que ha habido a nivel de puertas de cemento. Entonces mira, son unas puertas súper chulas que mantienen también esa textura tan realista de cemento y mantienen esas manchas de brillo que nos vienen muy bien porque hacen que la puerta sea muy sufrida, es decir, como tenemos manchas del propio cemento y tenemos manchas de brillo, aunque la puerta esté sucia no se lo está tanto como podría montarse en una puerta grisa que fuera totalmente lisa. Respecto a las puertas que imitan madera, en este caso se trata del Kercia Light, es un acabado muy bonito que imita un entablillado y además tiene un relieve que es un poro sincronizado, es decir, el relieve de la tablilla es real, tú pasas el dedo y lo notas. En cualquier caso son relieves tanto en el de cemento como en la puerta de madera que son muy sutiles, lo suficientemente sutiles como para que el ojo lo vea y diga, oh, que realista es esta puerta, pero lo suficientemente sutiles como para que a la hora de limpiar la cocina no tengas ningún problema. Son muy pequeñitos pero están, entonces tú los ves, hace que la puerta sea mucho más realista, hace que pases la mano y que digas, oh, qué chula esta puerta, parece madera de verdad o te creas que es madera de verdad o cemento de verdad cuando realmente no lo son. A nivel de distribución de cocina tenemos nuestro lavavajillas integrado, nuestro mueble fregador de 60 y luego la lavadora de integración. Y tenemos un mueble de 90 con dos cajones y un cacerolero. En el cacerolero te van a caber todas las ollas y todas las sartenes y tienes dos cajones enteros para cubiertos para los microcinitas que os gusta mucho cocinar. Como tantas veces la campana es una campana integrada, entonces lleva una visera que cuando no se está utilizando se recoge y cuando no se abre y lleva los mandos en la propia visera de la campana. ¿Y aquí qué tenemos? Aquí tenemos una columna, una zona de columnas donde tenemos muchas cosas. Lo primero que tenemos es esto que es falso. Esto está cubriendo un pilar que hay detrás, es un pilar estructural de edificio, entonces no vemos el pilar si lo tenemos cubierto con mueble. Tenemos un pequeño mueble para desayuno, otro para guardar cosas que utilizamos pocas veces y aquí tenemos un mueble para cubos de basura. Entonces este mueble de cubos de basura dispone de cuatro tipos de cubos de basura en solamente 60 centímetros de ancho. Evidentemente este mismo mueble se puede hacer con dos cubos y los cubos son más grandes y si vas a un mueble con cuatro cubos pues son más pequeños pero te permite reciclar todo. Un cubo pequeñito para orgánico, otro cubo más grande para plásticos en latas que es lo que más generamos, otro cubo grande para el papel y finalmente otro cubo pequeñito para lo que sería el vidrio. La mesa para comer es una mesa de 80 por 140 centímetros de tamaño y alrededor de ella, este siempre es un dato que os gusta mucho, hemos dejado 90 centímetros de espacio. ¿Cómo hemos integrado la mesa en la cocina? La hemos integrado haciendo la tapa de la mesa en el mismo diseño que los muebles altos. Mismo diseño, distinto material. Los muebles altos están hechos con una puerta de 22 milímetros laminada. Es una puerta que tiene algo de relieve, algo de textura para ser más realista y que como todas las puertas de la cocina puedes limpiarla pero no puedes limpiarla con un estropajo y dejarla chorreando. La mesa, sin embargo, se ha hecho con una encimera laminada. Las encimeras laminadas son unos de los tipos de materiales que puedes utilizar para la encimera y son una de las encimeras más vendidas en toda Europa. Entonces, hemos hecho una mesa que está hecha con una encimera de 80. ¿Qué ventaja tiene? Que puedes comer directamente sobre ella, no tienes que poner un mantel, que si se moja no pasa nada, que acabas de comer, la limpias con una valleta húmeda o puedes dar incluso con jabón y un estropajo directamente. Algo que no puedes hacer si esto fuera un tablero o una mesa de madera de verdad o una mesa chapada, entonces pues tiene esa gran ventaja. Va al mismo diseño que el mueble alto y sin embargo es mucho más práctica y mucho más, también es más cara, es verdad, pero esa ventaja que tiene de poder fregarla todos los días después de cocinar y después de comer, pues es algo realmente muy práctico. Respecto a la encimera, un porcelánico de Decton, el vero natural. Mira que encimera porcelánica tan bonita. Cuando te haces una cocina, en el mueble pagas calidad, en el electrodoméstico pagas prestaciones, en la encimera pagas diseño. Hay que saber que cuando tú te haces esta cocina, hubiera costado el mismo dinero hacer la cocina toda en blanco, que hacerla combinando un gris y una madera, que hacerla combinando un cemento y una madera. Es decir, los distintos acabados de las puertas no valen más dinero. Entonces tú te puedes hacer una cocina bonita, con un mueble bonito y luego no hace falta poner una encimera que sea con mucho diseño, porque no le hace falta, porque la cocina es bonita en sí misma en la encimera, solamente acompaña. Por otra parte, hay gente que se hace una cocina muy sosa, toda blanca, toda gris. ¿Y entonces qué pasa? Pues que o pones una encimera que tenga un diseño potente, o la cocina queda muy sosa y muy apagada. Entonces luego hay otros casos, ya a mayores como sería este, donde tenemos muchísimo diseño. Tenemos un papel, tenemos muebles que tienen mucho diseño y a mayores tenemos una encimera que también tiene su diseño. Entonces está hecha en 1,2 centímetros de espesor y tienen un diseño, pues la verdad es que muy muy bonito y que entona muy bien con el color gris antracita de los muebles de la cocina. Finalmente los electrodomésticos. De los electrodomésticos, ¿qué vamos a destacar? Vamos a destacar los frigoríficos, que no son un side by side, sino que son dos combis. Entonces un side by side es cuando ponemos un frigorífico, solo frigorífico, y un congelador, solo congelador. En este caso hemos ido a Electrolux y a poner dos combis. Y vamos a ver un poco las razones. La primera razón importante a la hora de poner dos combis, es que cuando ponemos un side by side, los side by side van a medir 1,87, 1,88, un poco más arriba. O sea, vas a tener desde 1,75 hasta 1,85, pero no más altos. Entonces tienes un frigorífico que es solo frigorífico y un congelador que es solo congelador, pero si pones dos combis, los combis en este caso van a 2,04. Son más altos y en consecuencia cabe más. Entonces hay gente que pone dos combis porque quieren más litros de capacidad en los frigoríficos que poniendo un side by side. Y en otros casos, al final 6,87 tampoco te soluciona mucho. Me refiero, el hueco que queda del 1,87 del side by side hasta el techo de tu cocina, pues poner un altillo más alto o más bajo, pues no te soluciona muchas veces las cosas. Entonces dice, pues mira, hacemos el altillo 10 centímetros más corto, pero tenemos más frigorífico y tenemos en lugar de tener menos. ¿Te está gustando esta cocina? Acuérdate de darle al like. Si te gusta nuestro canal, acuérdate de suscribirte. Y ahora sí, me gustaría saber si te pondrías en tu cocina una puerta laminada imitación cemento. ¿Crees que va a ser un tema muy de moda o crees que al final no se nota tanto el cemento y va a ser más atemporal? Ponmelo en comentarios y nos hablamos. Finalmente, ya para acabar, solamente destacar los mecanismos de esta cocina, los interruptores o los enchufes que son de la marca Simón, la serie 100. Entonces la serie de Simón es posiblemente en estos momentos la serie más cara que tiene Simón, pero en nuestras cocinas al final, como la mayoría de los enchufes no se ven porque están detrás del horno, detrás del microondas, etcétera, solo tenemos los interruptores de las luces y los enchufes que van en el frente de encimera. Entonces, aunque sean algo más caros, pues ya está, no pasa nada de pocos metros, pocos millones o de pocas unidades, pocos dineros. Entonces son muy chulos. El interruptor está muy guay porque solamente es de pulsar, no es clic-clac como un interruptor mecánico al uso, sino que un único botón, cada vez que lo pulsas, se enciende o se apaga. Hacen lo contrario de lo que está hecho, pero solamente tienes una forma de encenderlo y los enchufes no tienen junta, son rectos. Entonces no tienen ningún tipo, son más minimalistas, no tienen un tipo de empalme. Entonces utilizamos Simón muchas veces por calidad, utilizamos Simón por diseño, pero sobre todo utilizamos Simón por el equipo de gente que tiene en Zaragoza, que son un equipo de 10. Bueno, ponemos fin a esta cocina, nos vemos en los próximos vídeos y no te olvides de darle al like, de comentar y de suscribirte a nuestro canal. Chao, chao, hasta la próxima.